¡Aplausos! ¡Aleluya! Ahora les voy a invitar a sentarse nuevamente y abran su Biblia Estos versos ya están enseñados en la mala interpretación de la Torah Les voy a explicar por qué Viene, entre comillas Domingo de Ramos No, no hay Domingo de Ramos Yashua entró en Shabbat a Yehushalayim Uno, dos Viene para los cristianos el Domingo de Resurrección No, Yashua resucitó en Shabbat Vamos a demostrarlo con la Biblia Por favor, hablan Lucas 13 Todos, es muy importante que lo anotes Tú que eres nuevecito Por favor, enséñale a todos Lucas 13 Lucas 13 en el verso 10 Y lógico, para eso hay que estudiar el original Entonces, si tenemos el original no nos dejamos engañar Yashua iba No iba a hacer ciertas cosas En Domingo para Para exaltar al Imperio Romano ¿No? ¿Tienen Lucas 13 Verso 10, amados? Todos lo tienen Por favor, enseñen allá Los hermanos nuevecitos Hechos Perdón, Lucas 13 Verso 10 Dice Enseñaba Yashua En una sinagoga En Shabbat En Shabbat Y bueno, ahí después dice Que sanó a una mujer Que tenía un espíritu inmundo En la columna Pero vamos a ir al verso 32 ¿Lo tienen a la vista? Bueno, el 31, perdón Aquel mismo día O sea, Shabbat Llegaron unos fariseos Diciéndoles Sal y vete de aquí Porque Herodes Te quiere matar Y les dijo Y de decir Aquella zorra He hecho fuera demonios Y hago curaciones Hoy Y mañana O sea A ver, véanme tantito Hoy Y mañana ¿Qué día era Cuando estaba hablando Yashua? Shabbat Pero vamos a ponerle El nombre de sábado Para que no se Los nuevecitos Hoy Y mañana Sábado Y domingo Hago Sanaciones Y vean como dice después Y al tercer día Termino mi obra Ahora véanme tantito Hoy Mañana Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Él murió el miércoles Y Él resucitó en Shabbat De miércoles Para jueves Un día De jueves a viernes Dos días De viernes a sábado Ahí están los tres días Él iba a estar tres días Ahora El cristianismo Católico romano Y todo el evangélico Piensa que fue Que Él murió El viernes Bueno Vamos a suponer Que así fue Pero no fue así Viernes Sábado Y domingo Eh, eh, eh Falta un día Por lógica Cualquiera que tiene cerebro Piensa Falta un día ¿Te das cuenta Cuanto engaño? Bueno Esa es una cita Ahora Otra cita Que ya les he ministrado Mucho Amados Vamos a Romanos 6 Hay tiempo 15 Por favor Ayuden a los nuevecitos Que tenemos de visita Ayad Ayuden a los nuevecitos Por favor Es muy importante Romanos 6 15 ¿Lo tienen? Este verso Es el más utilizado Por el cristianismo Para defender Que la Torah La ley de Dios De Elohim Ya no Entonces dice ¿Qué pues? Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Aquí está mal traducido Se está refiriendo A la ley del pecado Ahora Tenemos que demostrarlo Porque si no ¿Cómo convencemos A las almas? Bueno Más bien es Yahshua El que convence a las almas Porque dice Yahshua Mis ovejas Escuchan mi voz Y me siguen A ver El 15 dice ¿Qué pues? Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Bueno Ahora vamos allá Adelantito Al verso 25 En el 725 De Romanos ¿Tienen 725? ¿Todos lo tienen? ¿Allá lo tienen? ¿Atracito lo tienen? ¿Hermanas? ¿Hermanos? Que están ayudando A los nuevecitos Eso 725 Gracias doy A Elohim Por Yahshua Hamashiach A don nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo A la ley De Dios A la Torah Más no con la carne A la ley Del pecado ¿Queda claro? Ahora digo En el verso En el capítulo 8 Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Yahshua Mashiach Los que no andan Conforme a la carne O sea La ley del pecado Como ves en el 725 Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Ruach Hakodes El Espíritu Santo A la Torah Luego dice El verso 4 El 2 Porque la ley Aquí es donde hay problemas Del Espíritu Ahí en el original Dice Torah Se refiere a la ley De Dios De la ley De Elohim Porque la Torah Del Ruach Hakodes De vida Aquí No podía ser La ley Del pecado Del Espíritu Santo No Porque la Torah Del Ruach Hakodes De vida En Yahshua Gameshiaj Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Aleluya Estos versos Son de fuego Tú los tienes Que dominar Todos los tienen Que dominar Son los besos Todo lo que dijo El Saquen Está excelente 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 Pero estos versos Es que aquí demuestras Que hay dos leyes ¿De acuerdo? Ley de Elohim Y ley de Satanás Yahshua Masía Le reprenda Ahora La Torah Es una carga No es una delicia Por favor Abran su Biblia En Santiago Que su nombre Realmente Es hebreo Jacobo Bendito Es Yahshua Masía Santiago Jacobo Jacobo 1.25 1.25 ¿Lo tienen ya? Hermanos Allá Los nuevecitos Nuestras visitantes ¿Lo tienen? Hermanas Amen Para que vean Los nuevecitos También Y aprendan Que bueno Sean bienvenidos Santiago 1.25 Mas el que mira Atentamente En la perfecta Torah O sea La perfecta ley de Dios La Torah O va a ser perfecta La ley de Satanás La ley de la carne No Mas el que mira Atentamente En la perfecta Torah La de la libertad Y persevera En ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será muy dichoso En lo que hace Entonces A ver las traducciones ¿De dónde salió El nombre Bienaventurado? De un santo católico Llamado Buenaventura Pero en el original Lo dice así Dice Muy dichoso Ahora Vamos a Mateo Y bueno No se trata De que yo les dé Otra administración No Ahora ¿Por qué habló Con tanto celo El saquen Josué? Él fue pentecostal De hueso colorado Y no lo estoy Criticando Al contrario Que bueno Que el Eterno Le tocó su vida Y que ya está aquí Guardando Torah Mateo 5.17 Mateo 5.17 Me acuerdo Cuando llegó Nuestro amado Saquen Nuestro amado Anciano Josué Él pasaba A ministrarse Bueno Otros hermanos Ya le habían Ministrado Él pasaba Conmigo Y le fui Ministrando Los textos Claves Mateo 5.17 Está hablando Yahshua El rey De reyes Conste ¿Eh? Aleluya No penséis Como diciendo Ni siquiera Se te ocurra Pensar Ni siquiera Se te ocurra Pensar No penséis Que he venido Para quitar Abrogar La Torah O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Entonces la Torah Es eterna Por eso Guardamos el Shabbat Guardamos las fiestas Tienes más de mil audios En la página www.soypaz.mx El lema En esta congregación Es no hacer negocio Con la palabra Del Todopoderoso Por eso Todo el material Es gratuito Y tienes el canal De YouTube Shalom 132 Vamos a ponernos De pie Y vamos a hacer Una tefilá Estos versos Por favor Quiero que los dominen Todos Aquí Y allá En la queilá Mundial De gozo Y paz Estos versos Gracias.